Con la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tú y como tú conozco un pal No me voy a preocupar si hay más